Pues nada, yo soy el monitor de la sala de musculación y vamos a subir a enseñárosla. Hay dos zonas diferenciadas, que es la de pesas propiamente dicha, y luego la zona de aeróbicos, para ir para quemar calorías. Y luego tenemos la torre esta de la máquina, para hacer los circuitillos y eso. Y es donde la gente se machaca a muerte. Vienen, te dicen, quiero perder peso, quiero ponerme como Schwarzenegger. Y le haces una rutina y funciona eso. Hacer deporte, un poco quitarse el estrés. El gimnasio uso más o menos cuatro días cada semana. Te recomiendo hacer mucho deporte para estar en forma. Ahí por 50 euros tienes piscina y gimnasia. Está bastante bien. ¡Gracias!